Aquel arre habla con siete bocas, escribe con veinticuatro manos Tiene trescientos sesenta y cinco yoes en la piel aprisionados Han puesto cristales en tu alimento, alfileres en tu bebida Ojos en cada uno de cuatro, a donde los llevo deja que me sigan Los ritmos nos conocen, tráenos a quien quieras del país Hago con letras adrenocromo, éter para tu nariz Lávenme las manos y grápeme la boca Quien quiera que seas, a quien conozcas, no nos importa ¿Qué piensas hacer cuando se acaben las balitas? Si el que vende es tu enemigo, carne para las mascotas Tú no eres vieja escuela, rasca espaldas, lamesuelas Aunque fueras que, yo no voy a batallas palanjeras Tontos contra más tontos, para dar el salto No saben que se van a ahogar, con su propio vómito Quien por fuera, por dentro lleno de muertos El lamento sonará, desde la puerta hasta los patios Una sobre otra, al exhalar despierta y se mueven ¿Dónde te esconderás, del que a través de muros ve? No vieron consejos o la infancia de golpes Vidas tristes, gente mala, del canto noche y muertes Santero anciano del pueblo, demonios tiemblan Gallina negra degollada, por la mañana sangre en la puerta Objetos en el pecho, comportamiento extraño Hoy es la noche de la venganza, del humilde contra el sabio Ha 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 Gracias por ver el video.